Los módulos de salud en colonias populares podrían carecer de medicamentos y personal médico en caso de que la población continúe acudiendo como hasta ahora a solicitar atención médica debido a que se ha notado una buena afluencia de pacientes por distintos males en las pequeñas clínicas, por lo que el doctor responsable de estos módulos, Gilberto González, dijo que solicitará con tiempo si es necesario la dotación de medicamentos más usados en los pacientes. Hasta ahorita nos lo hemos manejado, obviamente si sigue llegando más podría en un momento dado necesitar más médicos más que todo, pero hasta ahorita tratamos de mantener al máximo nuestro desempeño. En general hemos tratado de aumentar nuestras cantidades de medicamentos para cumplir todos nuestros tratamientos hasta el momento. Obviamente si aumenta de golpe en un principio sí se siente la falta, pero siempre nos tratamos de adelantar a eso, para eso mismo llenamos las estadísticas, si se ve que aumenta obviamente se pide más. Como te digo, mientras tanto pues si ahorita veo 50, al siguiente mes me llegan 100, sí puede haber una deficiencia, pero no es más que el hecho de que aumentó el trabajo como lo acabas de decir tú. En cuanto a los casos más comunes en enfermedades, indicó que son las gripes y males estomacales atribuidos al cambio climático y el sofocante calor en la isla. Sin embargo la diabetes y la hipertensión arterial son las enfermedades que han incrementado notablemente. ¿Qué casos más comunes que se están viendo ahorita? Ahorita sigo en lo mismo que todo el año, mucho síndrome gripal, no sé si por tanto cambio de temperatura. Ha caído algo de diarreas, yo esperaba más para serte franco, han estado controladas, han estado haciendo los estudios, hemos estado llevando programas para detección, pero hasta ahorita no me han dado ningún resultado positivo, pensando en alguna enfermedad, porque se envían obviamente a estudiar a nivel estatal. En general la mayoría como te digo son de tipo infeccioso, de tipo respiratorio, y lo que me ha aumentado mucho sí es crónicos, diabetes, hipertensión. Eso sí te puedo decir que sí siento que estoy viendo tres veces más de lo que yo veía al principio del año, y me siguen llegando, eso sí veo que va a aumentar bastante. Ahora con el seguro popular ya los diabéticos como ya tienen acceso a laboratorios y a medicamentos, ya están viniendo aquí a llevar ese programa. Con imágenes de Adrián Betancur informó para Canal 10, Jorge Cupul. Gracias.